¡Hola niños! Hoy es miércoles y ya estoy emocionada porque casi, casi, casi es viernes. Poniendo otra vez el de la mitad, el ombligo. El ombligo. El ombligo de la semana. Hoy es día miércoles y es un día muy importante. Deben prestar muchísima atención al tema del día de hoy porque es de seguridad y prevención. Recordando que la semana anterior hablamos sobre los productos de limpieza, los desinfectantes, que no los podemos tomar, no los podemos tocar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de las medicinas. Las medicinas, mae. Pero si las medicinas son importantes, mae. Claro, mae, son importantes, pero los niños, ¿verdad? No deben tocarlas ni ingerirlas sin supervisión y sin autorización de un adulto, mae. Cierto, cierto, porque así como nos ayudan a mejorar nuestro organismo, también son muy peligrosos para él porque si tomamos muchas pastillas o algo que sea muy fuerte para nosotros, eso nos haría muchísimo daño. O algo que no debemos tomar, o algo que no debemos tomar, así que por nada menos toquemos las pastillas que tenga mamá o papá en la mesa. Eso sí, debemos tomarnos las medicinas que mamá y papá nos dan, así no las tenemos que tomar. Pero solo si mamá y papá no las dan, no podemos estar tocando nada de eso porque de verdad, así como es bueno, también puede ser muy dañino y entonces puede ocasionar algún accidente grave. Bueno, mae, yo tengo aquí unas pastillas para mostrar a los niños un ejemplo acerca de cómo son, para que sepan que no debemos de tocarlas ni jugar con ellas. Aquí, esto donde viene la pastilla se llama blister y vienen en otros tamaños, en otras presentaciones hay pastillas grandes y pequeñas, por ejemplo, yo tengo otras aquí más y de colores. Y por lo menos, ¿ven? Esta es rosada, de fucsia. Y aunque se vea muy bonita y parece un caramelo, no es caramelo, no debemos comernos, no debemos tocarlas porque son de mamá, de papá, de un adulto, de la abuela, de la abuela. De alguien. Y nosotros, como somos los niños y estamos pequeños, no debemos tocarlas ni ingerirlas. No, y que es muy importante acotar que así como no nos podemos tragar las pastillas, no podemos tragar ningún otro objeto como monedas, monedas, nada que sea pequeño, mae, porque eso es muy peligroso. Sí. Entonces, bueno, mae, vamos a trabajar con nuestra actividad del día de hoy y yo traje por aquí esta hojita prediseñada, donde hay unas pastillas. Me gustaría decorarlas, mae. Bueno, mae, mira, yo te traje algo para decorarlas. Te traje esto. Arroz. ¿Te traje arroz, mae? Tú no sabes que trabajar con arroz es muy divertido. Entonces, bueno, para nuestra actividad, en este caso, podemos decorarla con material que tengamos en casa o que deseemos, pero la mae y yo lo vamos a decorar. Y para esto vamos a necesitar arroz y pega. Y también, mae, vamos a utilizar un pincel, ¿verdad? Y pinta dedo. Y yo voy a elegir esto, el verde y el rojo, porque se parecen a unas pastillas que en una oportunidad me tocó tomar y de un lado son blancas y del otro tienen un color. Un color diferente, así como las vitaminas. Ok, entonces, bueno, pueden utilizar realmente lo que ustedes quieran. Nosotras tenemos que tomar la pega y la vamos a colocar en un solo borde, ¿no? En un solo lado, sí, mae, la colocamos en un solo lado. El otro lo podemos colorear, si deseamos, también. Después de colocar el arroz cuidadosamente y debemos esperar que se seque, nos va a quedar de la siguiente manera. Mira, mae. Sí, es muy lindo, parece coco. No, mae, no son pastillas de coco. Y con el pinta dedo, podemos utilizar un pincel o nuestro dedo índice. Lo vamos a humedecer con pinta dedo, ¿verdad? Con ayuda de mamá. Y vamos a cubrir el arroz de color, mae. Y nos va a quedar de esta manera súper divertida. Miren qué lindo quedaron estas pastillas, me gustan, mae. A mí también me gustan mucho. Es súper, súper creativo y eso merece una caleta feliz. Ay, gracias, mae. Ok, niños. Después de terminar nuestra actividad de las pastillas, nos vamos a ir a nuestro libro Alejandrita en la página 13. Aquí tenemos curvas. Sí, mae, son curvas. Y con nuestro lápiz de grafito, vamos a continuar las líneas. Subo la montañita, bajo la montañita. Subo la montañita y vuelvo a bajar y así hasta llegar al final. Pero creo que son dos. Sí, mae, también nos toca la página 14. La 14, que es una línea. Es una línea recta. Pero aquí es con mucho, mucho cuidado para no salirme de la línea. Tengo que sujetar con una mano el libro y con la otra voy siguiendo los puntitos. Y así hasta llegar al final de la línea. Ok, mae, debemos hacerlo con muchísimo cuidado. Y si nos equivocamos, utilizamos el borrador y lo volvemos a intentar. Recuerden tener las manos bien limpiecitas y su área de trabajo en orden. Para que su tarea no se manche, no se ensucie y quede súper, súper linda. Y recuerden también enviarnos su evidencia para nosotros revisársela. Así que bueno, mae, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Chao. 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 Chao.